Por el oído, el olfato. El oído es muy vital en ese sentido, porque por el oído se puede escribir un paisaje sin poderse ver. Bueno, yo lo hago así. Buenaventura. En términos generales, Buenaventura es como una ciudad bien como redondezca, pero a la baja alargada, como un óvalo. Tiene muchos brazos, esos brazos son como las partes rurales y están rodeados por ríos, por todas partes. Y en la punta de la venta está el mar. Resulta que una tía había tenido un niño antes, unos meses antes, pero había fallecido. Y la otra es una que me cuenta mi abuela, que cuando yo nací ella tenía un radio prendido. Y en el radio dijeron algo así como, silencio, que el niño Luis va a cantar. Y cantó a mi niño Luis, mi abuela dijo, mi abuela dijo, póngale Luis. Pues cuando fui pequeño sí fue bastante cercano, porque yo estaba con ellos en la misma casa. Estaba mi abuela, estaba mi abuela. Pero ya cuando tuve más o menos unos cinco años, ya eso se desintegró, ¿no? Porque ya me llevaron para Cali. Y íbamos a tener vínculo con ellos hasta los 18 más o menos. Bueno, yo iba de 5 años, pero no era tan de seguido. A mí me gustaba mucho hacer tarros de maracas con tarritos de galletas. Así que llegué con un parro lleno de piedras y hace un nudo con la maraquita esta. Y la mirada, llegó un niño nuevo, bueno, en fin. Lo primero que uno experimenta es como la sensación de extrañeza. Porque uno se acostumbra a oír el campo de las aves allá en el maya, el campo de los pollos, la madrugada, y ya sentir un ambiente distinto, más calor, oír bulla de carnes. Entonces me preguntaban, ¿dónde estoy? Entonces, ya después me di cuenta que estaba en Cali, una ciudad que llamaba Cali. Estando allá más o menos al año, me matricularon en Ciegos y Cervos. Ahí empecé a aprender el braille. Y ahí empecé como a otra vez a retomar el gusto en la parte de la música. Porque allí había un grupo de coro. Entonces en ese grupo de coro me pusieron como percusionista. Porque yo en esa época tenía la oportunidad de tocar tambores. Y en ese momento de percusión. Así que empecé como tamborista de percusión. Y ya después me empezaron a volver a cantar. Como los editores de la escarpeta habían oído eso, entonces dijeron que me iban a meter a matricular en Villas Artes, en la Escuela de Villas Artes en Cali. Y ahí yo pues me bufó el piano. Y empecé a tomar clases de piano. Día por medio. Bueno, que recuerdo tendría yo entre 6 y 7 años. Fue en el coro, en la Escuela de Ciegos. Pues un día estábamos tocando una de tantas canciones que habíamos cantado. Y yo le pregunté al profesor que él como hacía para tocar ese instrumento. Entonces me dijo que pusiera un dedo en una tecla, otro en otra tecla. Y que hiciera un ritmo en particular. Y a mí me gustó tanto el sonido como me gustó también tocar las teclas. Porque el instrumento tenía tanto el sonido como golpe de mano. Para poderlo tocar. Entonces me gustó el piano. Y eso quise estudiar en la Escuela de Villas Artes. Primero como la alegría de tocar mapas musicales. Y pues también nos inspira mucho. Cada nota es como un espadarino. Cada nota es un espadarino. Era la que se encargaba de la parte de la medicina. Bueno, antes había otra, ¿no? Pero más o menos ella ingresó como en 1993. Pero ella pidió una característica especial que le gustaba mucho hablar con los niños. Y le gustaba cantarles canciones de la Biblia o le gustaba hablarles de la Biblia. Y yo pues era niño de esos. Ella, por cierto, me tenía mucho aprecio. Y me empezó a hablar de la Biblia. Ciertas cosas del apocalipsis. Y bueno, así fue el estilo. Entonces un día la profesora se me acerca y me dice, Mira Luis, ven, aquí hay unos libros de mis reyes que son de la Biblia. Si pudiera llevártelos, sería muy bueno. Ahí estaba parte de Génesis. Estaba gran parte del Nuevo Testamento. Desde Mateo, Marcos. Estaban las cartas de Pablo. Estaba todo en las provincias. Y esos libros yo los guardé en el área de enfermedad. Justamente ahí con Marcos. Así que yo cuando quería leerlos, iba para allá. Y Marcos me compartían muchas cosas de la Biblia. O sea, leíamos yo en mi Biblia en Braille y ella con la Biblia que ella tenía. Entonces había una transición para poder saludarles la imagen de la Biblia. Entonces yo me quedé sentado en una de las bancas con un compañero mío. Él estaba a mano a mi izquierda. Entonces le digo yo, Ah, mira como la gente da las imágenes. Y entonces el compañero lo que hizo fue velatarme con el vice-rector. O el preceptor, pues. Y el preceptor le dijo al rector lo que yo había dicho. Yo pensé que eso me iba a trascender de ahí. Pero el otro día que yo iba a clases. Me llama el rector y me lleva a la rectoría. Entonces me dice, Luis, ¿a usted qué le está enseñando todas esas cosas? En su lenguaje me dijo, ¿a usted qué le está hablando del cerebro? Yo pues la verdad no pude más respuesta, sino mencionar el nombre del entrenamiento. Y me preocupé porque yo dije, no pues algo va a pasar acá. Y al día siguiente hubo una reunión. Me perdieron la entrada del entrenamiento. Me comenzaron los libros. Y cuando me di cuenta, me di cuenta que había echado a Margarita en el entrenamiento. Agradecerle a Dios por ella. Por tener la valentía de poder llevar el evangelio a unos niños. Por su carisma. Y sobre todo, pues gracias por su amistad. Como en la orquesta nos pagaban. Yo dije, no, yo quiero ir a orientar a mi mamá. A ver cómo están. Era diciembre de 2003, más o menos. Volver a ver a mis hermanos, ya jóvenes. Ya existían algunos sobrinos. Tal vez para mi abuela, mis tías. Volvieron a ver después de tantos años. Fue muy chévere. Una experiencia muy bonita. Y después de irme de la Escapeta, pues fue algo muy triste. Más que todo algo traumático porque van cambiando vida. Una cosa es la vida adentro, adentro. Y la otra cosa es la vida afuera. Entonces uno sabe que se va a enfrentar, ahora sí, a la vida cara a la cara. Que ya no va a haber quién se lo dé por a uno, sino que uno va a tener que conseguirlo. Me acuerdo que a cinco casas de donde vivíamos nosotros, había una iglesia donde yo pasaba. Yo pasaba por ahí, pero era algo normal. Escuchaba las melodías de los signos. Pero era algo normal. Y así que cuando empecé a asistir, me di cuenta que lo que me había dicho la enfermera antes y lo que la iglesia decía coincidía mucho. Pero que lo que la iglesia decía era más profundo. Así que dije, no, yo voy a... voy a... En los últimos años de ella sí. No iba a la iglesia pero sí ya era consciente del sábado, de la comida, de la segunda venida de Cristo. Sí, hay una cosa, ¿no? Ustedes han visto que yo digo que en los últimos años y todo, porque... Cuando ella se lo piso ella estaba enferma de un cáncer. Y ella pues falleció al mes en medio de haber se lo piso. Bueno, es otro cambio de vida. O sea, otro cambio de vida pero un poco más... Es un golpe más duro. Porque ya no está la persona en que uno puede reconocerse cuando está triste o la que le suple las cosas a uno. Ya le toca a uno, ya ahora sí enfrentar todo, todo, pero ya... Divertamente. Primero la muerte de ella. O sea, no tenerla de ella... A la persona que pues me defendía o estaba pendiente de mí. Sobre cualquier persona, ¿no? Pero yo creo que Dios ha sido muy bueno en ese sentido. Porque pues Dios ha puesto personas en el camino que... Que me han dado la mano. Me han ayudado. Que aunque hemos reemplazado a mi mamá. Pero me hace sentir que la vida no es tan misticia. O sea, me hace sentir que... Que vale la pena seguir adelante. Y que Dios está ahí a través de ellos. Bueno, en primer lugar pues a Dios, bueno. Pero... Humanamente... Si voy a darle gracias en primer lugar a alguien. Alguien que yo quiero mucho, que aprecio mucho. La familia Perdomo. A la hermana Cristina Perdomo. Le doy gracias por su... Por su aprecio y aceptarla conmigo. Gracias a... A Caro Guapacha por su amistad. A Carolina. Es una muy gran amiga. Muy buena amiga. La aprecio demasiado. Gracias. Gracias a... La hermana Diana. La hermana... Romana. A todos los de la Fundación... Bella Superior. En Nueva York. Gracias también a... A Carlitos. A Carlos Riveros. La verdad que... La amistad de él también me ha aportado mucho. En la vida. Eh... Quiero que él... Él también me ha impulsado mucho. Musicalmente. Creo que las veces... Cantar con él es... Es... Muy, muy... Muy agradable. Y... A todos los de la Fundación... Las delicias. Por el aprecio. Por el... Por el... Cariño que me manifiestan. Día tras día. Como te digo... Esas cosas... Me hacen sentir que... Que la vida es bonita y que vale la pena... Seguir luchando por él. Tengo dos cosas que quisiera... Que... Ojalá algún día a Dios me desconseguir. Eh... La primera... Poder... Hacer un proyecto musical. Otro musical. Y la segunda... Poder conseguir... Alguien que me apoye... O alguien que me apoye... No solo musicalmente... Sino como persona. Con la que yo pueda hablar... Con la que yo pueda hablar... Que me pueda aconsejar. Y que... Se sienta... Bien... Al hablar conmigo. Todo el mundo... Con la que yo, Compleo. ¿Y... El corazón? Gracias.